Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radional. Les Erejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Les Erejes. Yo soy Leidy Mesa Sarmiento y yo soy Juliana Gómez Puerta. Y somos parte del equipo de comunicaciones de la Escuela de Estudios de Género. Como hemos mencionado en episodios anteriores, esta temporada de Les Erejes está inscrita en el lanzamiento del premio Lucy Vartenberg. El episodio de hoy, en particular, estará dedicado a Lucy, a quién era ella, cuál fue su importancia en la lucha por el aborto en Colombia, así como también al premio en su honor. Para empezar, nos gustaría hablar de quién era Lucy Vartenberg. Ella estudió Antropología en la Universidad de los Andes y Economía y Ciencias Sociales en la Universidad de Manchester. Y en John Hawkins, Salud, Demografía y Población. Sus experiencias vitales influyeron y marcaron los temas a los que se dedicó a lo largo de su vida. Lucy trabajó sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y lo hizo desde muchos frentes, desde la academia, el Estado y el Sistema de Naciones Unidas. Lucy trabajó por el derecho al aborto y por la denuncia de las violencias en contra de las mujeres. Su bandera era la importancia de que las jóvenes pudieran tener conciencia sobre su sexualidad y sus derechos. Quienes la conocieron vieron su capacidad de observación, su alegría, su poderosa irreverencia y su gran amor hacia la vida en todas sus manifestaciones. A continuación, traemos una cita de la famosa investigación titulada El aborto inducido en Colombia, a la cual nos referiremos más adelante en la conversación con nuestra invitada. Esta investigación es reconocida como un estudio pionero en Colombia que aún continúa teniendo grandes aportes en la lucha por el derecho al aborto. Suponiendo que se llegara a garantizar el acceso a servicios adecuados y se solucionaría el problema de la desigualdad, pero quedaría aún el problema de la inequidad. A diferencia de la desigualdad, esta ya no se establece en torno al acceso a servicios, sino en torno a las relaciones en cuyo marco la mujer tomó la decisión de abortar. Mientras las condiciones de vida, la ignorancia y los temores, la miseria, la presión de otros sean los generadores de su decisión, el problema de la inequidad no estará aún resuelto. El análisis colectivo de las situaciones generadoras de inequidad y su colocación en una agenda pública sobre el problema hace parte del trabajo que parece que queda por hacer alrededor de estas otras dimensiones del aborto. En relación con Lucy Bartemberg, Ana Cristina González Vélez compartió en su discurso este pequeño fragmento. Lucy Bartemberg era una profesional absolutamente comprometida con aquello en lo que creía, que era lo mismo que hacía. Para ella no había diferencia entre la vida y el trabajo, al menos en términos de lo que soñaba, y que en la mayoría de los casos logró hacer realidad. Los estudios, la investigación, los libros, la incidencia política, pero también el mantel tendido y el aroma que llega de la cocina. Los sabores y el vino, el humo de los cigarrillos y la risa que explota recordando algún disparate, o más bien, diciéndolo. Las sobremesas largas para comentar sobre esa novela y aquella película, sobre la desazón y el gobierno de turno. Y otra vez, la risa. Quería a la gente y a su país. Hablaba con el senador y con los taxistas, con la señora que vendía flores, con los funcionarios públicos y con las jóvenes que peleaban en las calles, defendiendo la despenalización del aborto y su derecho a ser libres e iguales. Hacía mil cosas, y te contagiaba tanto ese entusiasmo que su recuerdo nos empuja a otorgar el premio Lucy Bartemberg en el nombre de esa antropóloga y demógrafa libertaria, irreverente e imparable que hizo tanto por Colombia. Yo la conocí a mediados de los años 90. Por supuesto, ya había oído hablar de ella por esa tremenda investigación sobre aborto a la cual hizo referencia Mara, la del externado, como solemos llamarla. Y todas sabemos de qué estamos hablando cuando decimos la investigación del externado. Un trabajo que iluminó por décadas y hasta hoy los esfuerzos a los que otras sumamos para que cambiara la injusta situación de prohibición total del aborto, alcanzando su eco hasta causa justa. El movimiento que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24, un año después de su muerte. Recuerdo que antes de verla, escuché su risa en los pasillos de Profamilia, por allá en los años 90, donde yo trabajaba por ese entonces, y casi, casi puedo ver su alegría con este triunfo. Pero la vida tiene sus misterios, y aunque no pudimos disfrutar con ella este histórico logro, este premio nos va a permitir mantener una conversación abierta sobre el tema en el país, e insistir en que los esfuerzos que se hacen por la conquista de la libertad reproductiva de las mujeres merecen reconocerse porque son contribuciones a la democracia. Para conversar acerca de Lucy Vartenberg y su trabajo, hoy nos acompaña su gran compañera y amiga Ana Lucía Muñoz. Ana es trabajadora social de la Universidad Externado de Colombia y cursó una maestría en política social y estudios avanzados en planeación urbana y regional de la London School of Economics. Ha sido profesora de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Javeriana. De 1997 a 2017, fue especialista líder en protección social en el Banco Interamericano de Desarrollo. En el área de salud, se concentró en apoyar al gobierno de Colombia y de otros países de la región en temas de priorización del gasto en salud, regulación de medicamentos y modelos de salud. En Colombia, particularmente, estuvo muy involucrada en los proyectos para la modernización de los hospitales públicos y en el diseño del modelo de atención en salud para las zonas de la población dispersa. En el área de protección social, trabajó en el diseño y ejecución del Programa de Transferencias Condicionadas Familias en Acción en asuntos relacionados con violencia intrafamiliar y jóvenes en riesgo psicosocial. En el sector de la primera infancia, Ana Lucía coordinó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño e implementación de la Política Nacional de Primera Infancia, conocida como De Cero a Siempre, así como el apoyo en el diseño del modelo de atención de la primera infancia en las zonas remotas y afectadas por el conflicto armado. Muchas gracias, Ana Lucía, por acompañarnos en este episodio. Es un gusto tenerte con nosotras. Estoy encantada. Para iniciar la conversación, desde tu propia experiencia como compañera de tantos años de Lucy, ¿podrías hablarnos un poco acerca de quién era ella y cómo caracterizarías su trabajo en relación con el aborto y los derechos sexuales y reproductivos? Con Lucy estuvimos muchos años de la vida trabajando juntas. Nos conocimos en la Facultad de Trabajo Social del Externado, ambas como profesoras. Lucy es antropóloga, yo soy trabajadora social. Ambas como profesoras nos conocimos por allá a finales de los años 80. Ella recién llegaba de Inglaterra y a hacer una maestría en Sociología y dictaba clases en el posgrado de Política Social. Yo tenía a mi cargo muchas materias de trabajo social. Bueno, y nos fuimos conociendo ahí. A los pocos años se creó el Centro de Estudios de Dinámica Social y allí ya se tomaron varios temas. Y uno de los temas era población. Lucy tomó la coordinación de esos temas y paralelamente al poco tiempo de ella, de haber tomado la coordinación de esos temas, se fue a Baltimore e hizo la maestría en población en la Hopkins University. Entonces llegó con formación de antropóloga, formación en Sociología y formación en población, a trabajar en la facultad con dos personas muy brillantes, ambas de la Universidad Nacional, Lucero Samudio, que era nuestra decana en ese momento, y otra socióloga que llaman Norma Rubiano. Hicieron esa gran encuesta, gran encuesta, una encuesta que nunca se había hecho ni se ha vuelto a hacer en América Latina, que fueron 33.500 mujeres en las ciudades entrevistadas sobre el aborto. Y fuera de eso, un trabajo de historias de vida, fueron 136 mujeres, historias de vida de mujeres, un trabajo muy duro para ellas, yo no participé en ellas, pero pues sí las veía viajando, llenas de paquetes de encuestas, trabajando, tabulando encuestas, cuando eso pues no había todos los medios tecnológicos de hoy en día. Estoy hablando años 90, principios de los 90, 90, 91, y pues digamos ese tema yo creo que a ellas las sensibilizó mucho, no solamente lo cuantitativo, sino esas historias de vida cualitativas donde las mujeres, 136 mujeres contaron las condiciones de aborto, las condiciones como les tocó ese embarazo, sus condiciones familiares, sus condiciones con su parejo, en fin, pues tanto que eran tan dramáticas esas historias de vida, que se tomó la decisión de no publicarlas, o sea, no publicarlas un poco como por pudor, por drama, por evitar morbo, y simplemente terminaron pues como tabulándose y codificando y tabulándose para hacer cuadros que relataran eso. Desde ese momento, esa área de investigación se mantuvo en la facultad, siguieron trabajando pues muchos estudios de salud sexual y reproductiva, parte de las personas que trabajan con ustedes o que ustedes deben conocer, que fue Mara Viveros, por ejemplo, complementó ese estudio, haciendo un trabajo muy interesante de cómo la prensa colombiana registró, desde los 70s hasta esa época, 94, digamos, los temas de aborto, se hizo otro estudio muy interesante desde la masculinidad, el aborto desde la masculinidad, y otro desde el punto de vista de la legislación, que estaba pasando con las leyes. Esos estudios todos han sido fundamentales para la lucha actual de causa justa. O sea, quiero decir que el aporte que hizo Lucy con esa investigación, y pues no solo Lucy, ese equipo, pero en el que Lucy participó muy activamente, ha sido un tema crucial o ha dado los datos más importantes para justificar la causa de causa justa. Dentro de lo que recuerdas de estar trabajando con Lucy durante estos años, y teniendo en cuenta que este tipo de estudios eran innovadores para su época al incluir experiencias de vida, ¿cómo viste la recepción de este tipo de estudios tanto por la academia como por la sociedad colombiana? Ni estadísticamente, o sea, es que fue una investigación, 33.500 encuestas, díganme ustedes eso. Esta investigación se quedó muy en la academia, muy en la academia, no podría decir que tuvo un impacto político en su momento, fue muy académica, pero creo que siempre, digamos, en los temas de política pública hasta ese momento, pero siempre, digamos, en las discusiones desde la sociedad civil y, digamos, desde la academia, siempre ese estudio fue el texto de referencia para dar estadísticas, para sustentar los debates. Entonces, pues, ese estudio ha contribuido muchísimo al movimiento que desde la sociedad civil se ha generado a lo largo de estos años hasta llegar a los resultados que tenemos hoy con respecto al aborto. No recuerdo, no tengo recuerdo como de impacto político así en la prensa, pero sí como un estudio de mucho apoyo para los debates académicos y los debates de la sociedad civil frente a las instancias que apoyan, que tenían que definir el aborto. El apoyo al aborto, por ejemplo, fue muy usado por el grupo de Ana Cristina y Beatriz Quintero, de ellas ese estudio, pues ha sido como la fuente, la fuente para citar y para argumentar los debates. Mirando en retrospectiva, ¿qué impacto sientes que ha tenido tanto el trabajo de Lucy como su legado como persona en las luchas por el derecho al aborto? A mujeres de todas las ciudades del país, no solamente Lucy trabajó en ese tema, en ese estudio del aborto, sino que luego ella salió del externado, fuimos saliendo porque la vida como que nos llamaba a otras cosas, y Lucy salió del externado a trabajar en Acción Comunal del Distrito en la creación de los consejos juveniles comunitarios, y ahí trabajó mucho con las mujeres, con las niñas, de esos consejos juveniles, o con los consejos un poco como promoviendo salud sexual y reproductiva, o sea, promoviendo prevención del embarazo, promoviendo acceso a servicios de planificación, y luego pasó ella, ahí sí, donde tuvo un rol muy en los temas, digamos, de maternidad, y ahí Lucy trabajó mucho, mucho en estos temas, apoyando a servicios privados y públicos en anticonceptivos, muchos estudios de mortalidad materna, mortalidad perinatal, y bueno, durante esos 13 años estuvo como muy dedicada a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en nuestro país, en apoyos, tanto en servicios, en políticas, Lucy participaba como en las discusiones políticas del Ministerio de Salud, de Planeación Nacional, pues siempre como incidiendo en políticas, al servicio, digamos, de las mujeres, y particularmente de la salud de las mujeres. Ana Lucía, ¿qué consideras que traía la perspectiva particular de Lucy a estos temas? A los estudios y debates en torno a los derechos sexuales y reproductivos y a la lucha por el derecho al aborto. Yo creo que quienes estamos formados en las ciencias sociales, tenemos como esa gran sensibilidad hacia la problemática de nuestros congéneres. Yo pienso que ese estudio del aborto fue muy particular porque veníamos trabajando básicamente en temas de pobreza, que fue como lo que yo seguí después. Pero Lucy, ese estudio del aborto y esas historias de vida, pues yo creo que sensibilizó profundamente a Lucy y a las personas que trabajaron en esas investigaciones sobre el tema de las dificultades de las mujeres para acceder a los servicios de salud, porque no solamente era el aborto, o sea, acceder a servicios de planificación familiar, a medicamentos, acceder a servicios médicos, o sea, todo lo que era el acceso a los servicios de salud sexual y reproductivo. Pero yo me atrevería a decir, sí, me atrevería a decir, sin conocer pues a profundidad la psicología de Lucy, pero que ese estudio sensibilizó mucho. O sea, dimos un cambio o la facultad dio un cambio muy grande a raíz de ese estudio en continuar en estos temas de género y en estos temas de salud de la mujer. Yo creo que al lanzar un premio así se está reivindicando la labor que ella hizo por los derechos sexuales y reproductivos, en particular por el derecho al aborto de las mujeres. Y es una forma de prolongar ese legado para que otras personas, otras generaciones recojan esa bandera, yo la tengo aquí puesta, esa bandera y sigan haciendo investigaciones o trabajos de activismo para reivindicar ese derecho. Entonces creo que tiene esa doble dimensión en el campo de las ciencias sociales, en el campo jurídico y en el campo del activismo social y político. Antes de pasar a la última pregunta, es importante que hagamos una breve introducción al premio Lucy Vartenberg. Este premio será otorgado cada dos años por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y su objetivo es premiar a personas, organizaciones o grupos por su trayectoria académica o por su incidencia en la política pública o la promoción de cambios culturales novedosos que promuevan el ejercicio de la libertad de las mujeres, particularmente de las mujeres jóvenes en su amplia diversidad, para tomar decisiones sobre la maternidad y con especial foco en la garantía del derecho al aborto. Actualmente el premio otorga un aporte económico de 20 millones de pesos colombianos a la persona u organización ganadora. Más adelante compartiremos más detalles sobre el premio, pero por lo pronto volvemos contigo Ana Lucía, porque nos gustaría preguntarte qué importancia sientes que tiene el lanzamiento del premio Lucy Vartenberg. Pues mira, como lo dijeron allá en el día del lanzamiento, este es un premio absolutamente desafiante. Es que un premio para apoyar iniciativas en relación a la política pública, en relación a los servicios, en relación al cambio de cultura frente al aborto, es de una importancia vital. O sea, es que el aborto sigue siendo un tema disruptivo, digamos revolucionario, hablando públicamente a pesar de que la gran cantidad de mujeres que tienen que someterse a un aborto en el país es muy grande, pero hablar de ese tema públicamente es muy complicado y pues hay todavía muchas prevenciones. Entonces, el generar un premio que estimule actividades relacionadas con cambio cultural o actividades relacionadas con ampliación de la política pública o actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y de servicios del aborto a la mujer, eso es muy importante, muy importante porque es como un pequeño aporte a poner el tema en esos campos de una manera más estructural, a pesar de que el aporte es pequeño, pero sí poner a grupos de investigadores o de activistas a trabajar alrededor de ese tema de manera más estructurada, me parece que es de un valor inmenso. Ojalá ese premio lo podamos mantener, ojalá lo podamos agrandar en capital. Este primer inicio fue un aporte pues muy silencioso, digámoslo, de una sola persona, pero con el interés de irlo ampliando y de poderlo mantener y poder mejorar, digamos, la cuantía del premio. Me parece que es un premio necesario y un premio valiente, yo lo llamaría así, creo que es valiente hacerlo. Pero la línea de meta es esa transformación social, no es solamente la ley, la ley es un gran logro, todos lo sabemos, pero la línea de meta es transformar la relación de la sociedad con el aborto y con las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres. Entonces, en la invitación y pensaba en el premio en este contexto, en ese contexto de la necesidad de ponerle un nombre a las cosas, porque es relevante y es importante, no solamente creo que va a cumplir como deben de cumplir los premios, su función de ser un incentivo, su función de ser un reconocimiento, ¿no?, tanto en el ámbito académico como en los otros ámbitos, porque no se limita a lo académico, sino que también va a tener como la función de un respaldo moral y simbólico, que hace mucha falta en el contexto, creo que, en el que estamos en el momento. Acabamos de escuchar a Ruth López Oceira. Muchas gracias, Ana Lucía, por acompañarnos hoy y compártinos tus reflexiones sobre el trabajo de Lucy. No quisiera cerrar sin hablar de la personalidad disruptiva e irreverente de Lucy. Es que Lucy uno no la puede imaginar solamente como investigadora, porque es que era una investigadora medio especial, con mucho sentido del humor, mucho sentido de la agudeza, o sea, los chistes de Lucy, el sentido del humor de Lucy, era de una agudeza impresionante y de su irreverencia, pues siempre decía de frente a las cosas el recuerdo que yo quisiera que tuviéramos de Lucy, no solamente esta investigadora académica, sino ese ser tan maravilloso, tan maravilloso en su alegría, en su sentido del humor y en su reverencia. A las personas que nos escuchan pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Escuela de Estudios de Género, y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias, y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género. Pueden escuchar los episodios de esta temporada en el Spotify de Podcast Radional y en el canal de YouTube de la Escuela de Estudios de Género. Recuerden que esta temporada de Les Herejes está inscrita en el lanzamiento del premio Lucy Bartemberg, en colaboración con la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres. Gracias por escucharnos. Desde Les Herejes queremos seguir mejorando y trayéndoles cosas nuevas. En nuestras redes sociales podrán encontrar un formulario donde podrán escribirnos las sugerencias y comentarios que tengan con respecto al podcast. Si te interesa aprender sobre los estudios feministas y de género y profundizar en el tema tratado en este episodio, busca la BDF, la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta. Cuenta con más de 2.000 textos para la consulta y descarga. Les Herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. Este y otros podcast en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Podcast Radio UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.